En lo que va del año, se contabilizaron 12,513 asesinatos, un promedio de 82 víctimas por día. Durante el actual sexenio, se han registrado 83,695 víctimas. Es un informe de causa en común. También, de acuerdo con datos del Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el periodo de enero a mayo de este año, se han presentado 106,000 casos de violencia familiar, lo que representa un aumento del 25%. 35,000 casos de narcomenudeo, un aumento del 12%. ¿Extorsiones? 3,380, un aumento del 2%. Hay delitos que parece que disminuyen. Robos con violencia de vehículos, robo con violencia, el secuestro, los asesinatos, pero es que apenas estamos regresando a la normalidad. Me daba mucha risa que decían, ¿no hay robo de vehículos? Pues no, si la gente no salía. Pues llevaba el vehículo guardado ahí un mes, no lo sacabas ni para que el... nada. Entre los 10 municipios con más problemas... El Estado de México... ¡Ah! En violencia familiar. En violencia familiar. Estado de México, Guerrero y Michoacán. Municipios con más asesinatos, Michoacán, Sinaloa y Zacatecas. Ahora lo que están dando estos números es que no es solo la pelea del crimen organizado lo que está causando asesinatos con violencia, sino la violencia familiar. Dentro de su casa, no se están matando por droga, ¿eh? No se están matando por deudas. Se están matando porque la comida estaba fría. Algo está sucediendo dentro de los hogares, Dora, que están terminando en asesinatos violentos. Sí, pero invariablemente va de la mano de la ingesta de alcohol. En la medida en que están en casa, se toman un trago, se toman dos, y este es el detonante para empezar a sacar una serie de situaciones que nunca se resolvieron, de enojos. Y la comida fría o demasiado caliente no es más que el pretexto para darle salida a toda esa agresión contenida y esa violencia que hay que descargar y hay que sacar por algún lado. Invariablemente va a ser la familia la que sufre esta violencia, que puede llegar hasta el punto de quiero la separación y una vez que viene, no aceptarlo el hombre, invariablemente. Y hemos visto casos tan tremendos de que llegan a domicilio, la muerte llega a tu casa, a domicilio, y matan a la compañera. O están en una situación de alcohol, se va prolongando la ingesta, la noche, y cualquier situación leve va a provocar la muerte. Lo peor de todo de esto es que, a men de las muertes por COVID, muchos niños se han visto en la orfandad también por la violencia. También al intentar detener a los padres sintiéndose responsables y tardes hasta culpables en la obligación de detener el pleito al interior de la casa. Y muchos de ellos han salido con lesiones. Desafortunadamente, en mi experiencia personal, he tenido casos en donde los niños definitivamente han sido las mayores víctimas de esta violencia al querer impedir que papá agreda a mamá. Y son ellos los que llevan todo esto. Sí hay un incremento importante que se debe de atender a la brevedad. Ya no para la integración de la familia bonita y feliz, ¿no? Simplemente para el rescate de los niños en cuanto a su estabilidad emocional. Pues algo está sucediendo que deberíamos de activar, porque si es el alcohol, siempre ha habido alcohol. Pero no con el encierro, no en la cantidad. Si había alcohol y era los fines de semana, el viernes social o en casa, pues bueno, era una forma de sobrellevarlo. Pero ya con el encierro, el nivel de alcoholismo, sobre todo en las mujeres, se disparó significativamente. Y ven al alcohol como un medio para resistir el día a día. En cuanto al encierro, los problemas, el trabajo, tal vez al que no estaban acostumbradas, el atender a los niños para los horarios de escuela, el pensar diariamente qué voy a hacer de comer, porque parece mentira, pero muchas de estas mujeres comían fuera o les daban cualquier cosa a los hijos. Y ahora se han visto obligadas a cumplir de mañana a noche con una serie de actividades que muchas no tenían. Fíjense de lo que estaban hablando precisamente en la mañanera. Rosa Isela Rodríguez informa que en lo que va de este año se presenta un 7% de aumento en víctimas de feminicidio. Dora decía, es que es el chupe. Pero claro, combinado con el encierro, porque pues yo decía, pues chupe siempre ha habido desde los siglos. Pero también hay un ingrediente de personalidad. Si eso fuera, miles de hogares hubieran presentado el fenómeno de la violencia intrafamiliar. Y no, eso viene de origen, lo aprendes, lo vives a través de tus primeras etapas de desarrollo. La falta de respeto entre los padres, la ausencia de uno de ellos, el no control de los jovencitos cuando empiezan a salir a la calle, el consumo desde edades tempranas de diferentes sustancias. Todo eso son pequeños elementos en su momento que se van sumando. Y llega un tiempo en el que esto detona. No, en muchos hogares se consumió alcohol, en muchos hogares se estuvo totalmente aislado y no se dieron este tipo de situaciones. Hay un antecedente de origen, de origen familiar, y pues mi palabra favorita, manejo de valores y límites. Por ahí vamos caminando en el mismo lugar. Yo creo que se ha perdido el respeto a la pareja. No, no se ha perdido, ni siquiera se adquirió el respeto. Hay dos factores, respeto y admiración. Y a partir de eso tú vas introyectando o vas metiendo en tu aprendizaje eso como forma de vida, como un estilo de vida. Cuando no lo has adquirido y no está consolidado a partir de tus primeras experiencias en el hogar, difícilmente vas a aprenderlo en la calle. En la calle es una jungla. Y entonces eso te da la oportunidad de dar rienda suelta a lo que no adquiriste. Y en ese sentido, pues los hombres, los seres humanos, vamos poniéndonos límites. Tú no sales, en lugar de saludar, insultando a la gente. Sin embargo, en el momento que están frente a un volante o se suben a un autobús o van en el metro, empieza a salir toda esta agresión y esa falta de respeto. Como un trivilín. Más o menos. El león de la rueda, claro. La ira de carretera que dicen que da. No, pero yo creo que en la pareja. Mira, en la pareja yo había el rol. Y ahora se ha perdido el respeto y entonces la pareja se trata como si fueran cuates. Había miedo. No había respeto. Yo no sé si respeto, admiración o la propia religión. Puedes manejarlo en tres niveles. Miedo. Miedo con respeto, bajo los límites de la religión o de las creencias o sin miedo. Y ahí en el sin miedo es en donde entra el respeto. Diferenciar muy bien. Yo puedo tenerte respeto y por lo mismo voy a dialogar contigo. Pero si tengo miedo, yo me quedo callada. Yo no abro la boca porque sé que igual me vas a pegar. Tú no sabes por qué me pegas, pero supuestamente yo sí. Pues hay que tener miedo. Hasta el hombre entre hombres aprende a tener miedo y a no abrir la boca cuando la situación es peligrosa, Mario. Bueno, yo recuerdo a inicios de los cincuentas, por ejemplo, no era miedo lo que tenían, lo que se tenían. Era unos roles muy bien establecidos que habían sido imbuidos por la educación familiar. Generaciones. Entonces, eran, digamos, familias de clase media, muy bien, hasta eso medio acomodadas, que vivían bien. Pero la señora ni por aquí le pasaba un enfrentamiento o una discusión con el marido. Era, estaba ahí, sabía su papel y lo seguía y no lo cuestionaba. El marido también esperaba eso de la mujer y no trataba de forzarlo ni de imponer su autoridad. Simplemente este se respetaba. Yo veía matrimonios que así funcionaban, muchos. Porque era lo común. Amigos de mis papás, parientes, todo funcionaba así. La mujer ni por aquí le pensaba que podía desafiar una decisión que se tomaba también, tomando en cuenta lo que pudiera ser sus objeciones, porque así funcionaban las cosas. Es un poco después cuando empiezan a romperse los roles. Los esquemas. El hombre como de la mujer y el hombre se hace, se vuelve violento ante una situación así que no tolera. Liliana. No, pero yo siento, Mario, que también a la mujer se le educaba mucho para hacer su misa. O sea, quedarse calladita, estuviera de acuerdo o no. Y yo creo que ahora que cambiaron los roles de vida en donde la mujer también entra a un mundo económico en donde ella aporta o muchas veces también lleva todo el control de la familia en el sentido de satisfacer todas esas necesidades materiales que requiere, también rompe con eso de la sumisión. Y es en donde también se dan muchos enfrentamientos. Y ahora, por ejemplo, con lo de la pandemia, que ha estado tanto tiempo encerrados, como que llega esa pugna también, ¿no? Como decir, bueno, no estamos de acuerdo, no estoy de acuerdo en esto y hay mucho enfrentamiento. ¿Por qué? Porque los roles ya cambiaron. A lo mejor antes la mujer sí se dedicaba en su mayoría a atender a los hijos, a dedicarse a ver lo de la comida, lo de la casa, todo eso. Y el hombre tenía la capacidad de mantener, de llevar todo lo que fuera el de dinero. Pero ahora ya no. Entonces, como que en lo que se da también ese ajuste y ese como lucha de poderes, pues también las cosas han cambiado y se resuelven con enfrentamientos. Ah, debe de haber otra manera de resolverlas. No puede ser con enfrentamientos. No puede ser la adecuada, creo que es lo que muchas veces pasa. Bueno, vámonos uno y uno. Es porque yo recuerdo haber leído hace muy poco el libro este de la vida de Carlos de Negri. Y él le dice a su mujer, tú tienes que ser sumisa, pero tienes la opción de mandar obedeciendo. Si tú me sugieres las cosas, yo las voy a hacer. Claro, es la última persona que le esperarías creer eso. Porque es una bestia con las mujeres, ¿no? Sí. Pero esa era la filosofía que se tenía. Tú mandas obedeciendo. Se repetía, pero creo que lo que dijiste al principio era importante. La mujer ni le importaba entrar en ese detalle. No le importaba. Simple y sencillamente no entraba en sus intereses. Y le daba el avión. Sí, viejo. Va. Bueno, yo creo que sí. Hay un problema en los roles. Miren, en Quintana Roo, pareja, él 63 años, 6-3, ella 40 años. ¿Cómo no? Pues si somos iguales. Se sentaron a echarse sus chupes. ¿Qué onda, viejo? ¿Nos echamos unos tragos? Va, vieja, ¿por qué no? Pues órale. Hasta la botella pidieron. Esta pareja se puso a tomar. Ella 40, repito. Ya no niños, ya no adolescentes, jóvenes, sino ya maduros. 40 ella, 6, 3, él. Y luego de que estuvieron tome y tome, ¿qué pasó, Marcos Hipólito? Empezaron a pelear. Uno tiró un golpe, el otro se defendió, pero todo terminó en tragedia, terminó muy mal, porque ella lo mató a machetazos y ahí lo dejó agonizando, se dio a la fuga y la autobiuda se encuentra prófuga. Esto ocurrió ayer por la mañana, cuando vecinos de la comunidad maya Nuevo Israel, está ubicada en el municipio de Carrillo Puerto, Quintana Roo, cerca de la carretera Chetumal, José María Morelos, escucharon gritos de una pareja en el domicilio de Lázaro, 63 años de edad. No se les hizo raro, porque la pareja discutía constantemente, y más cuando ambos se ponían a tomar, pero se preocuparon cuando todo quedó en silencio y vieron salir a la mujer de 40 años e irse corriendo. Dos vecinos entraron a la casa y encontraron agonizando a Lázaro. Lázaro estaba tirado en el piso en medio de un charco de sangre y por ahí estaba el machete con el que lo atacó su esposa. Minutos después llegaron paramédicos de una ambulancia de la Cruz Roja, pero nada pudieron hacer por él, debido a que los machetazos que le propinó su pareja le arrebataron la vida. Llegó el comisario Ejidal y él fue el que explicó a policías que el ahora oxiso se embriagó desde el día anterior con su pareja, pero al calor de las copas hubo una discusión y terminó en machetazos y en tragedia, Manelic.